Cosechando mis mares Sembrando mis tierras Quiero más a mi patria La nación que luchando Rompió las cadenas De la esclavitud Es la tierra del Inca Que el sol ilumina Cuando Dios lo manda Es que Dios a la gloria Le cambió de nombre Le puso Perú Atesoran tus playas La riqueza pesquera Tu mar soberano Y en la tierra habrá vía La nieve es perpetua Bandera de paz La montaña en sus venas Nos guarda el petróleo De nuestro mañana Y en la tierra serrana Nos da manos llenas El acero y el pan Y se llama Perú Con P de patria La E del ejemplo La R del rifle La U de la unión Yo me llamo Perú Perú Pues mi raza es peruana Con la sangre y el alma Pintó los colores De mi pabellón De mi pabellón De mi pabellón Pintó los colores De mi pabellón De mi pabellón De mi pabellón De mi pabellón